Y quiero decir algo, ¿eh? Ahora nos van a vacunar, ¿eh? ¡Epa, la nena! De la mañana, tres minutos, nos vamos a vacunar ahora, ¿eh? Sí, exactamente. Está María Laura Cuadrado Rey, jefa de marketing de Sanofi Pasteur, así que te agradecemos, ¿eh? Bueno, me parece muy bien que todos... Además es muy agradable que vos des las vacunas, ¿qué es lo que te decía, no? Además vino con una linda enfermera. Sí, está bien. Vinimos con el equipo completo para vacunarlos. Con él y ya se abrió la camisa hasta el ombligo, ¿qué le pasa? Hay que ponerse deducido. ¿Qué fue eso? No, el pantalón no, Marcelo. Con el hombro solo alcanzó. Ah, bueno, bueno. Guillermina está... Pero yo sé que acá con la enfermera que vino quieran sacarse la cama. No, no. Se le está llamando Susana Caballito. Dale. Acá está... El pantalón... Para, para, esto es lo que quiero perder. Marcelo, el pantalón no hace falta. El pantalón no hace falta, querido, por favor. Deténganlo a este hombre. ¿Qué hace? Guillermina me duele. El silencio de radio... Le está doliendo a Marcelo Bonnelli. Muy bien, muy bien. Sí. Le aplicaron ahora media hora para vestirse porque no sabemos cómo se está contando. Y dice que le dolió. Bueno, ahora... ¿Por qué le está dando el teléfono? Chicos, es radio, ¿no? Hagan estos silencios incómodos. No, bueno, pero es una cosa de vacunación, es una cosa seria. Hay una historia oculta de la vacunación. Bueno, hay que vacunarse... Hay que vacunarse más. Hay que vacunarse más. A ver... Todos los años. ¿Cómo? Contra la gripe nos tenemos que vacunar todos los años. Usted ya se vacunó el año pasado, este año nuevamente. Sí. Y hay grupos que tienen una indicación por su condición, que son las embarazadas, las pórperas hasta el sexto mes. Pará, 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 pará. No vacunen todavía. ¿Por qué? Dejálo que me vacunen. Pero embarazo no hay nada. No. Ah, listo, sí. Los chiquitos a partir de los seis meses hasta los dos años. Y mayores de dos años, todos los que tengan enfermedades de base, como diabetes, alguna cardiopatía. Personas así mayores, como el doctor Aguay también, ¿no? Los mayores de 65 también. Yo no estoy en ese grupo, pero ya me vacuné igual antes. Ah, bueno, bueno. A prioridad a hoy, sí. Bueno. Me vacunaron el año pasado, Marcelo, no me enfermé ni una vez. Nada. Es una buena medida de prevención, ¿no? Sí. Hay que vacunarse más. Bueno, hacerlo todos los años para esta época. Y bueno, y no solamente... ¿Se niega, Guillermina, por favor? Acá está el señor Moyo de Se niega, ¿eh? ¿Por qué? Para mí que tiene miedo con la jeringa. No, Guillermina ya trabajó mucho. Yo creo que me vacunó mucho. Ahora... ¿Por qué Guillermina? María Laura, te voy a hacer la misma pregunta que te hice el año pasado, pero te la hago porque, bueno, mucha gente lo plantea. Sí. Que si te vacunas, ¿podemos hacer de todo hoy? Se puede hacer vida. Deporte... Vida normal. Vida normal. No, no me vas... ¿Voy a tener síntomas de gripe? Nada. ¿Febrículas? Nada. ¿Sexo podemos hacer? Sí, fundamental. ¿Hoy? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, sí. No hay contraindicaciones. No, en algunos casos puede dar alguna febrícula, pero no sucede siempre. Pero después es vida normal, deporte, salir a la noche. Porque hay gente que viste que se la manija, ¿no? Sí, sí. Hay algunos que lo toman como excusa. Dicen, no, es que pasa que me vacunaron. Es también Moyo gritó. Gritó por el pinchazo. Y bueno. Pero esta vez se están vacunando con una vacuna que tiene una jeringa muy, muy chiquita, así que no debería dolar. No, no se hace paro. Bueno, esta es, ¿qué tipo de vacuna? Hay varias vacunas. Esta es de aplicación intradérmica. Y tiene una jeringa que es 10 veces más chica que las intramusculares, que son las vacunas tradicionales que conocemos. Y tiene indicación especialmente para la gente entre 18 y 59 años. Bueno. Pero lo importante es que se vacunen todos los años. Traen matafuegos para vacunar al chiquito. Ahí está por qué no se vacunó Eduardo Aguat. ¿Podés repetir la...? De 18 a 59 años. Ahí está la aplicación. Claro. ¡Listo! Muy bien, doctor. No entra... 19, menos de 19 no tiene. Y tiene más de 59. Tengo apenas. Bien. María Laura, te agradecemos mucho, ¿eh? La verdad que buenísimo. Y te agradecemos mucho. Y también a Sanofi Paster por facilitarnos la vacuna. Después hay que ir, ¿viste? Decirón que ir a farmacias. Bueno, acá se vacunó todo el equipo de la radio. Estuvieron hace 10 días vacunándose todo el personal. O sea, el verso de que estoy resfriado este año no va a andar acá para faltar. No, que este año van a dar a buscar otra cosa. No, no van a dar a buscar otra cosa. Bueno, un beso y muchas gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.